Hola amigos que tal buenas tardes les saluda su amigo Yuri, hoy les traigo un nuevo vídeo como se habrán dado cuenta en la descripción del vídeo hoy día vamos a aprender cómo inseminar un gallo a una gallina para esto solo vamos a necesitar dos cosas fundamentales uno que es una jeringa una tuberculina que normalmente utilizan para vacunar o inyectar a sus animales a los gallos o gallinas y también vamos a necesitar un recipiente para para recepcionar el semen del gallo que vamos a hacer seguidamente vamos a vamos a agarrar o vamos a traer el gallo bueno amigos como les estuve comentando hoy día vamos a aprender cómo inseminar gallo este es el gallito que vamos a inseminar hoy día muchas de las personas de repente se preguntan cuál es el motivo la razón en el colo o en qué en qué momento en qué circunstancia podemos inseminar y yo particularmente que pueden ser tres razones de los cuales pueden inseminar uno de ellos es cuando muchas de las veces nos ha tocado yo también incluye en eso que nos ha tocado un gallo bastante colérico un gallo bastante agresivo al momento de meter una cámara logra pegarla a la gallina maltratarle y hasta muchas de las veces logra matar a la gallina no obviamente que la gallina también viendo un gallo así nunca se va a dejarse pisar porque lo llena de patas lo maltrata demasiado no entonces otra de las razones es que muchos galleros suelen empatrillar gallos ya jugados gallos viejos entonces muchas de las veces en que a veces los gallos al momento de jugar no salen limpios en algún corte o de repente son cojos o tienen algunos efectos en particular donde no logra no puede pisar bien correctamente a una gallina y podemos hacer eso este método que vamos a enseñar hoy día y la otra razón por el cual pueden hacer este método es cuando muchas de las veces el gallo no fecunda bien una gallina no pisa bien si tienen dudas de que su gallo no está pisando correctamente a su gallina pueden aplicar este método una de las razones por cual no pisa bien la gallina o no fecunda es porque a veces el gallo tiene mucha plumaje en esta parte al igual que entonces al momento de pisar no fue cuando el semen se queda pegado acá en las plumas entonces muchas de las veces en que la gallina al momento de echarse pasando los 21 días no sacan un poquito y al momento de revisar los huevos nos damos con la sorpresa de que ninguno de los huevos ha sido fuerte entonces muchas de las veces echamos la culpa a la gallina indicando que la gallina está mal cosas así no cuando en realidad es el gallo no entonces en este en ese en esos tres casos podemos aplicar este método este método es súper sencillo cualquier persona lo puede hacer no necesitas no necesitas tener experiencia no necesitas saber más como les he comentado sólo necesitamos dos cosas fundamentales un recipiente puede ser un recipiente pequeño un vasito una cuchara también puede ser y una jeringa no una tuberculina esto es este esta tapita yo les estoy usando esta tapita que es una botella que todo el mundo tiene en su casa obviamente que tiene que estar límpides para poder extraer el semen del gallo entonces seguidamente vamos a proceder no pueden hacerlo solos o también pueden hacerlo con la ayuda de una persona en este caso lo voy a intentarse solo normalmente he hecho con dos personas pero también he hecho solo vamos a intentar hacer con esto seguidamente vamos a proceder con este gallo con sacarle el semen con extraer el semen vamos a proceder a frotar la espalda suavemente también vamos a utilizar estos cuatro dedos para poder quitarlo aún más de lo que ya están metemos la manita por acá muchas de las veces si el gallo se pone en este plan podemos que esté con nosotros en este caso voy a intentar hacerlo yo solo como verán he intentado hacer solo pero lamentablemente el gallito es un poco chúcar o no se deja entonces le pido ayuda a alguien más como les estoy comentando frotan ligeramente por esta parte meten la mano por acá para excitarle un poco más como ven esto es más que suficiente esto es más que suficiente para para poder diseminar a una gallina simplemente puedes diseminar a 3 a 4 gallinas alcanza este semen seguidamente vamos a proceder a extraerlo a la jeringa como ves amigos esto es más que suficiente este semen nos puede alcanzar hasta para tres gallinas no necesariamente lo puedes diseminar a una gallina simplemente puedes diseminar hasta 3 a 4 gallinas alcanza este semen seguidamente vamos a proceder a traer la gallina para poder diseminar seguidamente vamos a procesar a diseminar esta gallina la gallina inglesa es por esa razón que he optado a hacer este vídeo es lo mismo que vamos a hacer con la gallina vamos a frotar suavemente por la espalda por esta parte y vamos a ver que la gallina levanta la cola entonces es ahí cuando agarramos 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 como eso es más que suficiente la gallina pero nosotros vamos a por seguridad vamos a ponerlo todo como les he comentado ya está ya como eso es más que suficiente bueno amigos eso sería todo por el día de hoy espero que el vídeo les haya sido de mucho de mucha ayuda para las personas que quieren enseñar y nada amigos no se olviden de suscribirse al canal dejar su comentario activa la campanita si quieren que haga un vídeo en particular si desean aprender algo más no se olviden de dejar en la parte de abajo en los comentarios y nada amigos eso sería todo por hoy hasta la próxima gracias